Joel López, ¿qué ha comentado? Yo creo que veré antes a Mikel Landa ganando un tour que al PCM con un nuevo motor gráfico y cambios importantes e interesantes. Pero la pregunta que yo te hago a ti, Joel, es la siguiente. ¿Tú qué prefieres? ¿Ver a Landa ganar un tour o los cambios del PCM? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Continúas viendo... Pro Cycling Manager 2023. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí, continuamos en Pro Cycling Manager 2023 con la carrera, con el Jumbo Visma. Estamos en la Vuelta a España, gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes en los episodios y también comentarios. Ya he leído el comentario en la intro de Joel, gracias a tu comentario, gracias por tu comentario, vaya, y gracias a tu comentario. He hecho la intro, también quería decir esto. Y ahora pasaré a leer los tres comentarios que hay de momento en ese anterior episodio y durante el transcurso del episodio leeré dos comentarios más que hay del episodio 79. Antes, pues, ¿qué tenemos de menú hoy? Esta etapa que empieza en Cartagena y termina en el alto de Caravaca de la Cruz, de media montaña, digamos, con final en alto, ¿vale? 182 kilómetros y la contrarreloj por Valladolid de 24 kilómetros, digamos que totalmente llana, en su mayoría llana, ¿vale? Aquí iremos en dificultad difícil, aquí en dificultad extrema, como hacemos habitualmente. Antes empieza el Tour de Britain, creo que es. Vamos aquí para atrás. Pico de forma para Tratnik, guay, porque está en la Vuelta. Pues otro gregario que va a estar que te cagas, con más cuatros y esas cosas. Resultados en el Lillehammer GP este con David Bomboy. Me flipa el apellido, ¿eh? David Bomboy, macho, me recuerda a Mecano Bombay, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dices? No lo sé, no sé qué he dicho ahora mismo. Perestran Hagens, que ha ganado esto y ha ganado también la general de una carrera aquí. Bueno, es que hasta tiene buena cantera el Jumbo Visma. Siempre he dicho que hacer esta... Hacerte un modo carrera con el Jumbo Visma de varias temporadas como primera partida de este PCM hubiese sido guapo porque es una chetada máxima y te diría que es que no te hace falta ni renovar a corredores que a mí ya se me han ido porque he pasado de ellos, ¿no? Pero que parece que es que tienen buena cantera. O sea, este tío, no sé qué tal estará. Fíjate, 73 en Colinas, en paves, contrarreloj, 77 en llano. Es que ya es un buen ciclista para el primer equipo y tiene la friolera de... ¿Qué edad tiene? 20 años. O sea, está perfecto, ¿sí? Como para ascenderlo. O sea, que mola. Vale, vamos a simular aquí. Creo que le metí un médico. Perfecto. Aquí vienen Van Enden, Robert Gesin, sin forma alguna. Crash Bike, Timo Rosen, un poco tocado, con un resfriado. Van Hooydong y Olaf Koitsch, que me imagino es un poco el favorito a llevarse etapas. Me imagino. Bueno, no está en pico de forma, así Van Enden. Y Olaf Koitsch, máximo favorito. No te creas tú que hay un gran número de sprinters de mucho, mucho nivel. Pero bueno, está Kerman Bauhaus y Jordi Meus, sobre todo. David de Valerini, Senesal, ¿no? Bueno, básicamente el resto, pues no son sprinters del todo. O sea que, bueno. Bien, pues vamos a simular. Igual se la lleva Olaf Koitsch. Estamos en extrema y con un 4. Pues venga, simulamos. Y Olaf Koitsch se la lleva. Correcto. Muy bien. Bien, bien. Mola esto de simular. Que, por cierto, ahora me habéis dejado un comentario a cuenta de esto de ponerlo en automático o simularlo o tal. Vale, avanzamos. Voy a hacer la previa primero y ya cuando esté en el gameplay... Mira, ahora la Bretagne Classic está. Pues vamos a meter al médico que nos queda. Aquí. Tielen. Digo que cuando ya esté en el gameplay de la etapa esta de confinar en Caravaca de la Cruz, pues sigo leyendo los comentarios. Los leo, vaya. Vaya, Kelderman, Benot, Heisman, Mick Van Dijkke, Tim Van Dijkke, Thomas Glock y Milan Badder. Esto es una única carrera, vaya. De categoría World Tour, Tim Van Dijkke está con pico de forma, el resto no. Y en el periódico el máximo favorito es Mads Pedersen. O sea, no están en el Tour de Bretagne. Estos han venido aquí, pero claro, está Pedersen, Arnaud de Lee, Christophe, Walshid, Girmay, Van Poppel, Philipsen. Philipsen ahí abajo lo ponen. Pero bueno, ya veis que es una clásica guapa. Esta molaría correrla, 260 kilómetros. Está bien esta, eh. Es dura, es dura. Aquí se parte el grupo. Es una clásica buena para el PC. O sea, te lo pasas bien. Esta no la simularía, pero bueno, vamos a avanzar. Y se la lleva Girmay. Nuestro equipo, pues nada, Benut y Tim Van Dijkke aquí. Y bueno, no entran al mismo tiempo todos estos. Sí, a 23 segundos Johnny Narváez. Y luego aquí un grupo con Welford y tal. Bueno, pues sin más. Mira, ha corrido Hesman. No debería haber corrido. Yo creo que eso me lo ha rellenado el juego. ¿Verdad? Sí, ha tenido que ser. Ha tenido que ser. Como tengo esto del ayudante de planificación automática, pues me rellena la plantilla y no me da cuenta de que ha corrido Hesman. No debería haber corrido. Pero bueno, sin más. No tiene mucha importancia. Vale, vamos a avanzar. Y ahora ya sí. Previa de la etapa. 182 kilómetros. Etapa que hemos debido reconocer viendo el más 5 de Roglic. Correcto. Bueno. Es una etapa que no me gusta mucho. Porque aquí al final se produce como un sprint en su vida. Y no es muy divertido eso, ¿no? No da tiempo a madurar ahí la idea. Pero bueno. Pero está bien el tema. Está quinto. Vingegaard en la general. Primero Roglic. Y Vingegaard está a un minuto y medio. Más o menos un minuto 20. 25 del segundo. O sea que está... Técnicamente puede que esté segundo con 85% de forma. No he visto su barra de preparación. Las voy a ver luego, ¿vale? Antes de la crono. Miramos un poco cómo va él. Cómo va Van Aert. Que está décimo quinto. Cómo va Sepkás. Y esto. A ver si pueden remontar o lo que sea. En la general. Primo Roglic. Máximo favorito. Segundo Vingegaard. Luego Pitcock. Higuita. Woods. Enric Mas. Dani Martínez McNulty. Buitrago. Y Valentín Madúa. Pues en extrema. Con el 4. Y a leer comentarios. En estrategia. Espérate. Vamos a tocar aquí. Ponemos esto así. A Vingegaard lo pongo como elemento libre. Y aquí empezamos a dar gregarios. Bowman. Tratnik. Van Barley. Por ejemplo. Y estos cuatro. Mira. Estos cuatro los voy a poner libres. Vale. Cualquiera de ellos me vale para que se vaya a la fuga. Pues venga. Tapa 3D. Vale. Comentarios. Chete. Dosca Ignacio. Que dice. Los PCM no han cambiado mucho o ha ido a peor. Y te lo intenta vender. Yo me pillaría un PCM 2017 a precio completo que comprarme el 24 por ahora. A mí me gustaría ver que Cianide cambie de chip pronto. Pero no veo eso pasando pronto. Bueno. Por lo que hablamos siempre. Gracias por tu comentario Chete. Creo que el PCM 20 en Steam está a 1,99. 1,99 euros. Creo que es como el más barato. El que está más barato. Y te diría que probablemente sea el mejor. Con la antigua planificación. Está bien. Pero bueno. Esto si es que da igual. También hay que ver bases de datos. Si te vas a coger el PCM 17 y no hay una base de datos del 2024. Pues igual no te lo pasas bien. Si la quieres. ¿Sabes? Entonces bueno. Stefano Moretti que dice. Vemancio. ¿Por qué no poner los nombres del top 10 en la general? Así los tienes ubicados y evitas sorpresas. Aunque en esta vuelta no va a haber sorpresas. Un saludo. Me parece buena idea. Nunca lo hago. Creo que siempre lo proponéis. Bueno. Siempre no. Pero a veces me lo proponéis. Y esto se hace. A ver. Pausa. ¿Se hace aquí? No. ¿Se hace en opciones? ¿Dónde se hace tío? Si le doy a escape. No. Si le doy aquí. Aquí. Corredores. Vale. Aquí en la persona esta. Corredores entre los 10 mejores de la clasificación general. ¿Vale? Mostrar de manera temporal. Manteniendo pulsada la tecla fin. ¿Vale? O de manera permanente. A ver. Voy a probarlo en la tecla fin. Ah. Me mola. ¿Vale? Voy a dejar la tecla. ¿Vale? Mira. Está Derek G ahí. ¿No? Esos son los 10 de primero. De la general. Más mis ciclistas. ¿Vale? Por cierto. Condiciones del día. Ya voy al play. Bowman para la fuga. No lo sé. Van a ir con un 1. Hoy. Podría ser. Está a 10 minutos. Venga. Te piras. Kuz no. Vingegaard no. Tratnik. Atila Valter sí. Pero estás detrás. Daís la mamba. Vale. Vamos a hacer protecciones aquí. Que me atoro. Bowman protege a Roglic. Bowman protege a Roglic. Por ejemplo. Kuz, Vingegaard, Tratnik. Atila Valter. Lo dejamos así. Creo. Sí. Creo que así. Vamos a coger aquí a Pitcock. Vale. No sabía que se podía poner así con una tecla esto. ¿Sabes? O de manera permanente. Mira. Pin. 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 Vale. Bueno. Van a ir prácticamente en cabeza de carrera. Y animos con Cepeda. Vliegen. Ardila. Ponomar. Pero esto ya es el pelotón. No te creas tú que van a permitir mucho. Pero bueno. Parece que Kofidis es el que intenta meterse en fuga y no lo ha logrado. Y el más este, macho. Lo voy a buscar, macho. Porque es que está toda la vuelta ahí. No sé cómo se llama. Más. A ver. Joe. Joe más, ¿no? J.O. Más. No, este no es. Este tiene 69 años. Jan más, ¿no? Jan más. Del J.C. Alula, 28 años. Corrió en el Leopard hasta el 21 y luego ya J.C. Joder, macho. Jan. Eres muy pesado, ¿eh? Míralo. Ahí está tirando el tío. Joder. Toda la vuelta igual. Vale, una cosa. Espérate que voy a cerrar el navegador. Que el Chrome, en fin. Vale, así. Ok. Pues lo voy a poner de manera permanente ahora. Así ya no tendría sentido, ¿no? O igual si toco... Claro. Claro, ahora lo tengo de manera permanente. Y si toco la tecla fin, pues se quitan. Vale. Lo vamos a dejar así. Que de momento no lo necesito. Luego ya lo pongo de manera permanente en un momento dado. Si se cambia enseguida. Y fíjate que se puede cambiar sin que se pause el juego. O sea, que mola. Bueno, van a irte en la fuga. 1.15 tienen de ventaja. Hago F7. Primer helicóptero. Está todo bien, ¿no? Vale. Tenemos aquí primero el puerto Casas de la Marina de... De la Marina La P. No sé qué es esto. Vale. De la Marina La Perdiz. Casas de la Marina La Perdiz. Parece un restaurante. El nombre. Y luego el final. El alto de Caravaca de la Cruz. Vale. Luego Pedro Hacha que dice... ¿Has probado alguna vez a jugar en auto? Poner las órdenes al principio de etapa y que sea lo que Dios quiera. Más manager que eso imposible. Eso o ir tocando solo esa parte en función de la etapa. No he probado, Pedro. Creo. Esta vez. A lo mejor en algún PCM sí lo he probado. Pero creo que no funciona. Que está roto. O sea, quiero decir. Que la IA te gana. Que el juego está hecho para que tú toques. ¿Sabes? O sea, tú lo pones en dificultad. A lo mejor en dificultad normal. Es una manera de balancearlo. Tú lo pones en dificultad normal. Lo dejas a todo en auto. Tocas lo de la estrategia al inicio y tal. No funciona, creo. Creo que ya lo han hecho personas. Me suena a mí de hace años. Y no funciona. Pero de todas formas, yo es que no me quejo de eso. O sea, no quiero hacer eso. No necesitas esos juegos. Y de hecho, ya comenté en el anterior episodio que la virtud del juego es que tú puedas tocar. ¿Sabes? ¿Que más manager que eso imposible el tal? Sí. Pero yo no voy a esas cosas. Yo en realidad lo que me molaría es que el juego fuese más moderno videojueguilmente hablando. Es decir, que tenga cosas de rock-like, que tenga cosas de otros juegos, ¿sabes? Por ejemplo, hay un juego ahora que se llama Hell Divers. ¿Hell Divers es? Hell Divers 2. Que es un shooter y tal. Pero es muy moderno. Es decir, es un juego con una serie de mecánicas y unas cosas modernas, por así decirlo. Pero, pues es, no sé, es cooperativo, ¿sabes? Que lo ves y tiene, por así decirlo, cosas modernas y revolucionarias un pelín, ¿vale? Hecho en falta eso. Hecho en falta más cosas, más opciones. Por lo que decía el otro día, que no solo consigas agua, sino que quieras un gel. Bueno, aquí tienes que usar un gel energético. Pues que tengas una barrita, que tengas bidones de sales, que los puedas comprar, vender. Yo que sé, mil cosas que se me pueden ocurrir. Y no le implementan nada nuevo al juego. Es clásico como es este deporte clásico. O sea, pero claro, no vale, tío. Porque esto es un videojuego, ¿no? Entonces yo considero que aquí hay que meter cosas, tío, que sean distintas. Pero bueno, que la cosa que introducen es únicamente... No, es que ahora la IA tiene en cuenta los caminos de tierra. Vale, bien, está bien. Pues ya está. Pues bien, ¿vale? Y ahora tengo dos comentarios de Rubén y de Víctor. De Rubén, Edwald, Wasson, Hagen. Y de Víctor, Victorino, Máquina. Del anterior episodio y los leeré también. Bueno, va tirando aquí gente de los de la general y de los que quieren ganar la etapa, me imagino. Y no dejan que la fuga se marche. De momento no hay ninguna fuga bidón en esta vuelta. Y hoy es la etapa nueve, ¿no? La novena etapa, correcto. Pero bueno, ya llegará la última semana. Hay alguien haciendo ruido, rollo taladros por aquí. Por eso me desconcentro. Digo que ya llegará la última semana, que ya dije anteriormente en el anterior episodio, que es como otra vuelta a España, por lo que se ve, ¿sabes? Con puertos de paso, rollo como el primer a este, pero varios y tal. Y creo que eso va a desgastar bastante al personal y al pelotón. Vale, Rubén, ¿qué dice? Buena paseada de Roglic por las carreteras de España. En Lilheimer se habla de un posible acuerdo del carrocerías Cortés-Lilheimer, que ha sido la carrera de antes, ¿no? El gran premio Lilheimer. Dice, en Lilheimer se habla de un posible acuerdo del carrocerías Cortés con Edwald Wasson-Hagen para la próxima campaña. Bien, pero Edwald Wasson-Hagen... Espérate, lo voy a mirar. ¿Se ha retirado? Pregunto, no lo sé. Me imagino que no, si dices eso. Edwald Wasson... A ver si me sale aquí. Madre mía, cómo la estoy liando. Boasson... Aquí está. No, sigue en activo en el Decathlon, dice. Sí, y ha corrido, mira, ha corrido la Aonblu, la Kurn, el gran premio D9 y la Milan Sanremo. Sí, 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 sigue corriendo. 36 años. Pues este es carne del carrocerías Cortés, por supuesto. Dice, también hay rumores, y esta idea me gusta muchísimo. Dice, también hay rumores en el pelotón internacional que algunos ciclistas que estuvieron bajo las órdenes de Cortés en el BCT han llamado al manager para interesarse por su nuevo proyecto. Errada, Brambila, Belens, Chávez, Kung, Latour, Trentin, etc. Está bien, claro, si alguno cumple el perfil, pues para adelante. Hombre, Kung, no sé si está en el ocaso, ¿sabes? Pero el resto es posible. Errada no sé, Jesús Errada, si está también ahí abajo. Pero bueno, por cierto, no he pillado agua, lamentable el tema. Que baje Tratnik estrenando su pico de forma en pleno puerto. Vale, 9,3 kilómetros, 9,2 kilómetros para coronar. No me dan los datos del puerto, pero bueno, 2,22 tiene el grupo de Van Aert que va a volver a echarle un pulso al pelotón durante toda la etapa, probablemente. Solo por el hecho de que esté ahí, dando sus relevos. Y luego Víctor, que dice, ¿vale? Aquí seguís un poco, o sea, es un poco seguir en lo de Sagan y yo lo quiero cortar aquí porque dice, Sagan por lo que sea no está retirado todavía. Corre el Gran Premio Adria Móvil y el Tour de Hungría, entre otros, este 2024. Con el Pierre Baguette Cycling, que debe ser algo parecido a Carrocerías Cortés o Boyos Fernández. Y que lo lleva Jurak Sagan, ya lo comentamos el otro día. Dice, el tal Pierre Baguette te ha robado la idea de serie, pero en la realidad. Ya le respondió que no me ha robado la serie de nada. O sea, la idea de la serie ni nada. O sea, el Pierre Baguette este es un equipo de eslovenos que no sé cuántos años lleva, pero bueno, es un equipo continental. Y bueno, ha hecho ahora esto de lo de Sagan. Y ya le digo, digo, en resumen, tiene que aparecer en la primera base de datos que yo instale en el PCM 2024, Sagan. O sea, para empezar tiene que aparecer. Y luego, aún así, no tiene mucho sentido elegirlo. Porque no me parece que Sagan cumpla un poco el rollo. O sea, Sagan ya en la vida real no está para remontar en el ciclismo de carretera, entiendo. Está, creo, es que no sé. Me estáis haciendo que me interese mucho por Sagan y me da bastante igual, quiero decir. Creo que está haciendo mountain bike, ¿no? Si ahora va a hacer eso, pues que lo hará por su hermano o lo que sea, pues bien. Pero no creo que Sagan tenga un último last dance. El last dance de Sagan creo que fue el año pasado, ¿sabes? Ahí sí que hubiera molado. O sea, coger a Sagan cuando estaba en el Direct Energy, en el Total, vaya. En el Total Energies este. Pero ahora yo creo que ya está un poco pasada la cosa. Pero bueno, por eso. Ya no, yo tampoco me motivaría tener a un Mega Sagan aquí. Pero bueno, si aparece en la base de datos, pues a lo mejor sí. Pero no es el rollo, ¿vale? Hay otros ciclistas que encima yo no he utilizado, a lo mejor, o tal. Más propios, diría yo. Que, por cierto, Valgren, que es con el primero que se me ocurrió, Valgren corrió en el BCT Power. Creo recordar. Y igual que dice Rubén lo del BCT Power, lo mismo con el Guret Aldea. O sea, si hay alguno que corrió en el Guret Aldea y tal, bien. Pero también me molaría que fuesen otros ciclistas. O sea, un poco los que sea y los que mejor cuadren con la idea, ¿vale? Pero bueno, esto vamos a ver si lo hago. Que al final me estoy engorilando muchísimo con el rollo y vete tú a saber. Bueno, tira a Valter aquí detrás. Venga, voy muy despacito. 1'17. O sea, 1'17. 917 kilómetros para meta. Y tiene Van Aert 2'45. Es un titán. Y en este terreno va a caminar bastante. Él dando sus relevillos y eso. Te diría que es favorito ganar la etapa. Aunque no están dejando mucho margen, ¿eh? Aquí Nicolau, Moscón. Pues bueno, que tiene buenos stats. Tampoco es que suba mucho. Jefferson. No, este es Cepeda. No me sale el nombre ahora. Joder, madre mía. ¿Cómo estoy hoy con el ProSectlin Stats? Tú, lo voy a quemar. Cepeda. ¿Es Jefferson Cepeda? Claro, sí, sí. Es que, claro, pone A Cepeda porque es Jefferson Alexander Cepeda. ¿Verdad? Vale. Este sí sube. 75, 75 y tal. Vamos a ver más. Liebings. Bueno, completillo. Y Bliegen. Pero bueno, en principio Van Aert se los pasaría por la piedra rápidamente. Venga, vamos a avanzar. 108 kilómetros. Están con el taladro, pero es que no puedo grabar en otro momento. Y bueno, mi idea es dejar stackeado algún episodio. O sea, grabar este. Y este se publicaría rollo un miércoles. A ver si puedo grabar otro y que se publique rollo el sábado. Y ya está. Si grabo dos más, mejor. Porque así no vais a notar que yo no estoy grabando, ¿sabes? De viernes a miércoles. Voy a estar viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Por lo menos cinco días sin grabar. Entonces, bueno. Voy a ver cómo hago. Tampoco tengo mucha prisa, ¿eh? Quiero terminar la serie tranquilamente, que es correr la vuelta y ya está. No hay prisa. No va a salir el juego nuevo ni nada. Estamos en marzo, marzo-abril y ya está. Vale, pues que baje ahora Tila Valter a por agua. Voy a ir pensando en el treno que voy a formar aquí. Y en la estrategia para el final de etapa. Tila Valter hoy tiene 80 en montaña con el más cuatro. Bowman también. Bueno, tiene 79. Kuz 81. Pero Kuz siempre con sus ceros y con sus cosas no rinde mucho. La verdad. Vingegaard con el menos uno. Hoy regular. El otro día lo hizo muy bien. Pero tenía un más tres. Hoy con el menos uno. Pues va a estar como de gregario de Roglic y poco más, te diría. Se va a quedar un poco cortado al final. Siendo el último hombre que lance a Roglic. Diría yo. Pienso. Luego Bambarle. Tratnik con 76 de montaña. Hoy muy buen físico con el más cuatro. Pues nos va a servir también para la aproximación y para empezar el treno, yo creo. Y a Bambarle lo voy a dejar tranquilísimo, ¿vale? Bambarle directamente no lo voy a utilizar hoy. Solo para proteger. Y ya está. Vale, 3.16. Lo que te digo. Va caminando la fuga. Yo creo que ya el pelotón le cuesta pillar a los fugados. Es decir, no ha dejado que sea una fuga bidón esta claramente, ni mucho menos. Está a tres minutos. Pero yo creo que les va costando, ¿eh? Ha pasado Ineos. Eso. Pasa Ineos. Sigue pasando al Pessin. El Israel. El UAE. Y el propio Jacob. O sea que son muchos equipos, pero la diferencia no baja. Por cierto. Ah, ya estamos en el descenso. Digo, van a ver. Si te metes un ataque antes de un descenso, mola eso. Pero bueno. Me voy a dejar que sprinte para el intermedio, para que coja bonificación. Si eso. La montaña me da igual. Pero bueno. Coger bonificación ahí, mola. Porque vete tú a saber si no podemos ganar la vuelta a cuenta de seis segunditos que rasquemos un día, ¿sabes? Un día o dos. Así que venga, avanzamos. Vamos a pillar el último bidón cuando queden 40.000... Sí, minutos. 40 kilómetros. A ver, Atila Walter, por ejemplo. A ver, que estamos al 70. Vamos a subir el esfuerzo un poco. Que hemos perdido un poco de posiciones ahí. Sí, sí, hemos perdido, sí. Están empujando ahora, ¿eh? Aquí en el pelotón van rapidillo. Vale, vamos. Ponlo al 82, por ejemplo. Para arriba. Ahí, remontamos un pelín. Vale, 47 kilómetros. A meta. Bajamos. Vale, vamos a ver. Aquí vamos a poner un 85, un 86. Por ejemplo, a Bowman igual. Bueno, un 85 que Bowman si va a tirar. Bambarle. Pues quién sabe. Si hay una caída o algo, pues ya lo tengo con un 86 para ponerse a relevar. Y este rollo. Mira, se ha partido el pelotón en dos, ¿eh? Vale. Bien. ¿Queréis que ponga esto, entonces? A mí es que me parece mucha... Estoy acostumbrado, ¿sabes? Me parece mucha información en pantalla. Pero bueno. Lo dejo puesto, ¿sí? Lo dejo puesto hoy. A ver qué pasa. 41 kilómetros. Es que baje Stratnick. Bowman va un poco tostado porque está protegiendo a Roglic. Y ha caído la diferencia por debajo de los dos minutos. Van a ver, píllate un bidón. De paso te haces el longis ahí y no tiras. Vale. 38 kilómetros. Avanzamos un poco hasta el sprint intermedio. Ahí más o menos. El pelotón que va un poquito... Pues así, ¿eh? Quedándose el tema, ¿eh? De hecho, espérate un poco. Sí. No vayamos a cortarnos. Espérate un momento. Tira para arriba. Coge rueda de... A ver. Joder. Son todo como gregarios. Mira, además Soler. Vale. No sé si Van Aert ha pasado primero. La verdad. Me he estofado yo, ¿eh? Sí ha pasado primero. Vale, bien. Vale, vale. Bueno, pues está tirando Dani Martínez. Buitrago. Soler por ahí. Pendientes. Pitcock también. Van tirando fuerte. A estos igual los cortan. Si hay cortecillo igual yo me animo. Porque ya Van Aert no va a hacer mucha cosa. De hecho... Mira. Lo voy a poner con un 86. Ya sin tirar. Solo a mantener el esfuerzo. Vale. Tratnik he dicho que podía hacer la aproximación. Digamos que... Ya pica todo para arriba. Y luego hay un momento en el que sí que empieza el puerto. Serán más o menos 6 kilómetros eso o así. De subida. No mucho más. Entonces... Tratnik. Bowman. Atila Walter. Kuss. Jonas. Bueno, Atila Walter por delante de Kuss. Y Roglic. A ver si pronuncias. Ven, Manción. Venga, inténtalo. No trabarte. Pronunciar bien. No confundirte. No confundir los kilómetros con los segundos. Con los minutos. En fin. Estas cosas. Vale. Hacemos así. Hacemos así. Blas. Walter. Hemos dicho. O Kuss. Kuss. Kuss aquí. Vale. Ahora Walter. Wingard. Y Roglic. Ahora me voy a la segunda orden. Y aquí le meto el ritmo que pienso que vamos a... Con el que vamos a tirar. Más o menos al 86. Todos. Yo creo. Sí. Igual puede ser un 88 en un momento dado. Pero bueno. Ya lo subiré. Ahí. Y Roglic igual. Con un 88. Ya directamente. Porque probablemente meta un ataque. Vale. Vamos por la derecha. No voy tirando más rápido que ellos. Ahí baja. Baja el ritmo un poco. Eso es. Que no seamos nosotros los que cacemos. Vale. Pillamos a Van Aert. A Van Aert. Lo voy a mandar a la enfermería. Al hospital. Que va a ser aquí detrás de Roglic. Vale. Cogemos a Tratnik. 15 kilómetros a meta. Vale. Quedan tres ciclistas ahí en cabeza de carrera. El pelotón se ha partido en dos. Más o menos. Vale. Y ahora en este terreno favorable. Yo creo que ya sí que podemos empezar a tirar nosotros. Vale. Tira también Jonathan Castroviejo. 13 kilómetros. Hoy son un poquito más, ¿no? El puerto. 6-7 kilómetros. ¿Serán? Incluso 8. Por ahí va. Vale. De barras no voy mal. No voy mal. Vale. Van Barley. 22 minutos. Bueno. Quédate con un 70, por ejemplo. Tratnik. No sé si darte el gel. Bauman un poquito tosta rica. Va peor Bauman que Tratnik. Pero bueno. Tratnik está en su terreno. Vale. Le voy a dar el gel ya. Ahí hemos pillado a los fugados. Y aquí va a empezar el puerto. Sí. Más o menos 8 kilómetros. Ahí. El giro a la derecha. Y comienzan las primeras rampas. Bauman toma el gel que te vea un poco flojo. Giro a la derecha. No. A la izquierda. Ahí empieza el puerto. Vale. Miramos para atrás. Los del top 10. Ahí los tenéis. Vale. Pitcock. Martínez se ha quedado porque venía trabajando. Bauman está petando, por cierto. Vale. Vamos a hacer esto. A Bauman lo voy a sacar de la ecuación. Vale. Así. Eso es. Vale. Bauman. Quédate ya. Pum. Con un 86, por ejemplo. Kuz toma el gel. Un poco flojo, pero bueno. 5 kilómetros y medio. Kuz va a petar también. Vamos con Atila. Vale. Estamos, estamos, estamos. Vale. Gel para Atila Valter. Vinga a Roglic. Y Van Aert que sigue aguantando. Le doy el gel para que aguante lo máximo posible. Derek G a rueda de Van Aert. El resto un poquito por detrás. Vale. Lo estamos haciendo Wachi. Le damos el gel a Jonas. Las rampas que siguen siendo durillas. Y ahora lo van a hacer un poquito más. Vale. Atila Valter peta. Le damos el gel a Vinga. Esto vuelve a ser un chorreo del Jumbo. Ahí Buitrago por la derecha. Bueno, aguantan bien, ¿eh? Los del top 10. Hoy, es que ya te digo. Es como un sprint. Y queda Roglic. Vale. Ponemos un 88. Y Roglic que va a atacar. Básicamente es esto, ¿sí? Como a 1,4. Como viene haciéndolo en la vuelta. Venga. Ahí. Sprint a Roglic. Ha tardado un poquillo. Queda un último kilómetro. Está Soler bien. Y Guita. Ojo a ver si ganamos. Roglic sale por la izquierda. Las rampas finales son durísimas. Está McNulty también luchándolo. Roglic va a petar. Y no sé si va a ganar, ¿eh? Porque viene remontando Michael Matthews. Y Guita también. Métete para la derecha un poco. Igual ganamos. Tiene pinta de que sí. Fotofinish. Gana Roglic. Otra victoria de etapa. Segundo Matthews. Tercero McNulty. Vamos a ver al resto de mi equipo que va a perder tiempo. Si venga por aquí. Bueno, Soler ha petado. También Buitrago. Derek G viene remontando. Aquí Pitcock. Madua. Mole. Maiguita. Vale. Viene Vingegaard por aquí. Van a ver. Ah, el punto. Vale. No hay ninguno que tenga barra roja de estos tres. Vale. Pero viene Tracnik por aquí que sí. Vale. Y también Kuz. Van a sprintar ambos. Si tienen un poquito de barra roja que no lo sé. Vale. A ver. Ponemos el punto. Punto. Y sprint. Ahí sprintan los dos. Vale. Y algo de tiempo, pues, que ganan, ¿no? O que no pierden, mejor dicho. Vale. Y aquí viene Van Barley, que también podemos sprintar con él. Total, nos cuesta poco eso. Pues otra victoria para Roglic, que creo que es la tercera. O sea, diría que es también máximo favorito para ganar la Crono. O por ahí le va a andar. Igual McNulty también viene ahí, lo puede hacer y tal. Pero bueno. O Benjamin Thomas, ahora que lo veo ahí el 13, pues igual está en pico de forma. Pero bueno. Bueno. Pues así. No era una etapa para sacar diferencias en la general. Pues la diferencia va a ser la bonificación y poco más respecto a la mayoría de los del top 10. Buena idea lo de poner lo del top 10. Lo podríamos haber hecho en el Giro y en el Tour. Y además es que se puede poner y quitar muy fácil. O sea, que no tienes que estar utilizándolo todo el rato. Pero bueno. Está bien. Bueno. Pues Roglic, que ni lo celebra en el podio. Victoria para él. Segundo, Michael Matthews. Muy apretada. La llegada. Y McNulty tercero. En el mismo tiempo, los tres. A siete segundos. Higuita y Aramburu. A once. Betiol. Honoré. Bauke, Molema, Madua. Que estaban en el top 10. Y Jan Heert. La general que queda así. Roglic más líder. A 4'35". Soler. Tercero, Pitcock a 5'32". Higuita cuarto a seis minutos. Y así a 6'26". Perdón. Jonas Vingegaard. Que pierde más o menos dos minutos con el segundo. Con Soler. Está a dos minutos. ¿Vale? Luego Buitrago. Derek G. Madua. Molema. Y McNulty. Este ya a 10'17". Roglic más líder de la montaña. Super líder. Segundo está Van Aert. Y tercero Cohen Bowman. Roglic con los puntos. Segundo está Van Aert. Y tercero Vingegaard. Pitcock el mejor joven. Atira Walter está cuarto. Eso sí. A 12 minutos. Y por equipos el Jumbo Visman más líder. Segundo Ineos. Tercero UAE. Pues así. ¿Vale? Se acaba la primera etapa que disputamos hoy. La novena etapa. ¿Vale? Yo voy a hacer un pequeño parón. Que tengo que atender mi telemetría personal propia intrínseca de las personas. Y pongo esto ya en difícil para que no se me vaya la olla. Ahora mismo nos vemos. Seguimos. Bueno, estamos. ¿Vale? Ahí simulada en el Tour of Britain. Y lectura de emails. 12 emails. Vamos a ver. Patrocinio. Es que me da igual el patrocinio. De verdad te lo digo. Y la renovación. Fuera, 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 fuera. Se renueva todo. Me parece bien que tengamos bicicletas. Está bien. Resultados del Flanders Tomorrow Tour. Per Strandhagen. Que se está llevando todo. ¿Vale? Por cierto, aquí no borré algún resultado. ¿Vale? Resultados del Maryland Cycling Classic. Del United Health Care. Que es una carrera organizada por este equipo. Debe ser. Mateo Moschetti. Va. Gana. Resultados del Giro de la Regione Friuli. Venezia Giulia. Resultados así para Christoph Lowless. Del Lotto Destiny. Lowless. Que corría en el Education First, ¿no? Y en su día corría en Ineos. Resultados del In the Footstep of the Romans. Ya no saben qué inventar. Axel Lawrence. Gana. Este que ha quedado quinto en la primera etapa de la Vuelta Cataluña. Resultados del Jelne Woodward. Pues mira. Per Strandhagen queda tercero. Ha ganado Maxim Jarnet. No puede tener más nombre, más apellido de francés, ¿no? Que Jarnet. Pues el apellido es alemán. Vemancio. Pues es posible. Vale. Tour of Britain. Espérate. Simula en extrema. ¿Vale? Máximo favorito. Hola Olaf Koich. Nuevamente. Simulamos. Y gana. Otra vez. Es impresionante. Vale. Estará liderando la general, me imagino. Ahora sí que avanzamos. 5 de septiembre. Ahora sí que es un nuevo día. 4 emails. Pico de forma para Rohan Dennis. Dennis Rodman. A.K.A. Lo ponemos esto en difícil. ¿Vale? A ver. Nuevos horizontes para Timo Rosen. Que se marcha al Bora. Y encima se ha recuperado. Pues muy bien. Y resultados del Tour de Irán. Azerbaiyán. Dice. Giorgios Bouglas. Y la general final es para Nathan Earle. Del Team Ukiyo. Pues muy bien. Vale. Otra. ¿Esto qué es? Tour of Britain también. Simulamos. ¿Pero qué está pasando? Oye. Que quiero correr la vuelta. A ver si se ha cancelado la Vuelta a España. ¿Te imaginas? Josh Van Enden. Que no la ganamos porque se ha cancelado la carrera. Por lo que sea. No, no. Déjame terminarla y ganarla. Que ya ando siempre pensando en cómo pondré la miniatura. Cuando en el último episodio. O lo que sea. Si ganamos la Vuelta. ¿Y con quién la ganamos? Bueno. Olaf Koic. Triplete. Ha ganado 3. Seguidas. Está liderando la general. Pero bueno. No hay cambios. Están todos en el mismo tiempo. No hay ni bonificaciones. O sea que. Vale. Valladolid. Valladolid. Vale. No es tan grande la ciudad. O sea. No tiene 25 kilómetros de longitud. La ciudad. Vale. Es que das una vuelta. Esto siempre hay que aclararlo. En fin. En el periódico. Van Aert. Máximo favorito. Claro que decía yo. Bingegaard. Bueno. Los 3. Los 3. Los 4 del Jumbo Visma. Los máximos favoritos. Van Aert. Bingegaard. Roglic. Van Barle. Luego Bruno Almireil. Está Remy Cabaña. Jan Trachnik. También del Jumbo. Dani Martínez. Campenaers. McNulty. Y Alberto Betiol. Esto es lo que dice el tema. Vamos en difícil. Ahora sí. Guardamos cambios. Otra cosa. Serán condiciones del día. Y que bueno. Que las cronos son complicadillas. Pero bueno. Tenemos. Yo creo que muchas opciones de ganarla. ¿Vale? Sobre todo. Pues mira. El más 3 de Roglic. Básicamente. El resto. Ni Bingegaard. Ni Van Aert. Ni Van Barle. Están. Con una. Con una frescura guapa. Con una. Joder. Lo diré. Forma del día. Previsible. Buena. Entonces. No creo que lo hagamos. Muy bien con ellos. Pero. Sea como sea. Pues Van Aert. Fíjate. Que tiene 82 en crono de base. O sea que. Y. Estamos hablando de que Roglic. Tiene 76. Pues mira. Bingegaard. Lo mismo. Pensaba que había más diferencia. Aquí en la base de datos. Entre Roglic. Y. Bingegaard. En la crono. No la hay. Está bien. Está bien. Porque. En el histórico. Yo diría que Roglic. Es mejor croner. Que Bingegaard. Probablemente. Pero. No. No. A día de hoy. Probablemente. No. No sé. Bingegaard. Como ha hecho una marcianada. Pues ya es que. Vete tú a saber. Te puedes esperar cualquier cosa. Entonces nada. Pues así. Bueno. Va a salir un Burgos. El primero en salir. Es. Bowman. Dentro de 140 puestos. Así que. Pego la simulada. Claramente. Ahora nos vemos. Ya está saliendo algún que otro favorito. De hecho. El mejor tiempo en meta. Ha sido para Campenaers. Por delante de Remy Cabaña. Va a salir Bowman. Pasa una cosa. Que me salen. Mis ciclistas. Bastante seguidos. No pegadísimos. Pero casi. Y esto pues. A la hora de gestionarlo. Va a estar complicado. Porque yo no lo pauso. Entonces. A ver cómo me lo monto. Vale. Rubén Fernández. Y aquí sale Coen Bowman. Que está. Tercero en la montaña. La clasificación de la montaña. Pero. Viste el Mayotte. Identificativo. Y. Él tiene buena crono. Vale. Hoy nos da 77 en crono. Con un más cuatro. Estupendo. Ahora va a salir Tratnik. Creo que lo vamos a poner al 80 y. Al 80 creo. Sí. A ver Tratnik. También. A ver qué tal vamos ahí. Y sale Bambarle también. Vamos a poner el primer intermedio. Que el mejor tiempo es para Campenaers. En meta. Ha marcado un tiempo de 28.43. Vale. O sea. Está por debajo de la media hora. Y nada. Pues Bowman. 75. 77. 77 en crono. 73 en llano. Tratnik está también hoy con 79 en crono. O sea que lo puede hacer guay. Y 81 en llano. Y aquí Bambarle. Hoy también viene. Con un 73 en crono. Y 82 en llano. Debe tener un más tres también. Hemos tenido suerte con él. Un más dos. Vale. Le ponemos a él 1.81. Y a Tratnik igual. Voy a forzar un poco con ellos. Viendo que Bowman va un pelín sobrado. Vale. Pasa por aquí. Pasa. Pasa séptimo. A 28 segundos. Vale. A ver Tratnik. El siguiente en hacerlo. Vale. Este pasa sexto a 22. Vale. Vamos a subir un punto. Otro punto aquí. Bambarle al 81. Parece que va guay. Y luego sale Sepp Kass. Attila Valter. Van Aert. Vingegaard. Que está sexto en la general. Y Roglic. Colocaré esto también. Aunque es un poco absurdo. Porque van a ser los diez últimos. Pero bueno. Lo voy a colocar cuando llegue el momento. Vamos al segundo punto cronometrado. Que no le queda mucho. Ahí a Bowman para llegar. Y aún puedo ponerle un poco más esto. Vale. Al 86 es cuando empiezan a gastar barra roja. O sea que vamos a ver. En qué momento hago eso. Y Bambarle pasa aquí siendo octavo a 27. Este sexto y este noveno. Están los tres bastante parecidos. Vale. Segundo punto cronometrado para Cohen Bowman. A 8 kilómetros de meta. Ese es Rubén Fernández. Y Bowman parece que lo va a atrapar. Y pasa sexto a 38 segundos. Le subimos un punto. A Tratnik otro. A Bambarle otro. A ver. Tratnik pasa siendo quinto. A 20 segundos. Estamos luchando la etapa con ellos. Ya con ellos y luchando. Pero es verdad que tienen más 4. Ponemos aquí esto. Vale. Toma Bambarle al 84. Voy forzando un poquito más con cada uno de ellos. Y aquí voy a poner un 85. Vale. Va a salir Kuz enseguida. Ponemos esto aquí en el 3. Para ver qué tiempo hacemos en meta. Y creo que Bowman ya lo ponga al 87. A ver. 88. Tratnik lo voy a poner al 86. Voy forzando un poco. Último kilómetro. Venga. Vamos progresivamente. Sigue. 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 Vale. Bowman. Tiempo para ti. Sexto a 36 segundos. Vale. 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 Tratnik. Igual al 99. Bambarle. Fuerza un poco más. Empieza a gastar ya. Barra roja. No. Tratnik. Tercero a 6 segundos. Y Bambarle. Le quedan 4 kilómetros al 85. Va bien. Vale. Va calcada la barra amarilla con la de meta. 3 kilómetros. Kuz, por cierto. Bueno. Lo dejaron auto. Pobrecito mío. Es que no me sale una derechas con él. Entre unas cosas y otras. Vale. Lo ponga al 86. Ya vamos gastando. Lo que pasa es que que se quede sin barra amarilla no me hace mucha gracia. Venga. Y ahora voy subiendo. Sube. 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 Bambarle que fue séptimo en el segundo punto cronometrado. Y aquí termina séptimo. A 33. Bueno. El mejor. De momento Tratnik de nuestro equipo. Luego Bowman. No. Perdón. Luego Bambarle. Luego Bowman. Bastante cerca ambos. Pues bien. Y va a salir Atila Walter que 75 en crono lo puede hacer guay también. Pero bueno. Tratnik no ha podido llevársela o poner, vamos, ponerse primero. Joder, ¿cómo estoy hoy de espeso, eh? Me cago en la mar. No ha podido ponerse primero y tenía 81 en crono. O sea que, bueno. Ya va a ser difícil que Walter pues esté así. Y luego pasa que, pues vamos a ver, Van Aert. ¿Qué tal sale? Sale enseguida además. O sea que, vamos a verlo. Campionaires, Benjamin Thomas, Tratnik, Cabaña, Armirail, Scotson, Van Barle, Bowman, Nico Dens y Patrick Bevin. Lo ponemos aquí en el 1. Vale. En esta zona podría yo apretar un poco porque es un repecho. Y a lo mejor puedo apretar con los de apretar, ¿sabes? Con Van Aert, Bingegaard y Roglic. Hay un poco. Y voy a hacer un poco más de barras porque aquí la recuperan. Eso es. Sí lo voy a hacer, sí. Por lo menos lo voy a hacer con Van Aert y pruebo. A ver, Attila. Pasa décimo segundo a 37 segundos. Vale, aquí Hamilton, Castro, Cataneo, Bookman, Woods. George Bennett. Eso sí, en la fila del UAE. Y aquí ya viene Woodman. Ahí está. Con el maillot verde. Van Aert con un día lamentable. Con un menos dos por lo pronto, creo. Eso es un menos dos, un menos tres, un menos dos. Vale, lo pongo al 80 de momento. Mal tema para Van Aert. Hemos tenido potra con Van Barley. O sea, que saliese con un más dos o con un más tres. Y a ver Jonas también, ¿eh? A ver cómo sale. Pero bueno, espero que salga bien Roglic. Ese sí. Ponemos un 83. Quizá es mucho. No sé. Pero bueno. Quizá no. Vamos bien. Bueno, Van Aert que ha salido detrás de George Bennett. Vamos a ver si lo puede pillar. Aún así, pues Van Aert tiene 82 en crono. Lo malo es que le baja bastante el físico. Luego el llano. Aquí al final no he tensado en el repecho. Pero no va muy sobrado, ¿eh? Tiene la barra amarilla bastante justa. A ver Attila Walter aquí. Ah, ya ha pasado. Ya pasó noveno a 53 segundos. Nada. Vale, ya iba a pasar Van Aert por el primer intermedio. Un 81 ahora. Pasa séptimo a 7. 20. Ah, joder. Séptimo a 25 segundos. 3 segundos peor que Tratnik. Vale, lo ponemos al 82. Vale, a ver Attila. Vale, vamos a ponerlo al 86 ya. Que vaya gastando. Vale, vamos a forzar con Van Aert. Vale, va a salir ya el top 10. Mira, lo vamos a poner. Así. Vale, venga Attila. Fuerza. Que me empara un poco, perdóname. Vale, y termina un décimo a 1.05. Pues ni tan mal. Vale, Van Aert así. Y por aquí pues ya estarán. A ver, vamos para atrás. Mira, McNulty. McNulty es el top 10, ¿no? Sí, el décimo. McNulty. Molema. Madua. Derek G. Y ahora enseguida lo hará... Lo hará Binggaard. Lo pongo al 85 a Van Aert. O sea, forzando al máximo ahí. Con él. A ver, en el segundo intermedio. Dani Martínez ha marcado el mejor tiempo en el primero. Y Van Aert pasa aquí séptimo a 22 segundos, ¿eh? Buah, si llega a azar con un más 4, se la lleva de calle. Bueno, Binggaard con un 0, te diría, ¿no? O con un más 1. Eso es un más 1, creo. Lo que pasa es que tiene un más 1, sí. Tiene poquito llano. Entonces, no sé yo. Vale, voy a hacer esta primera parte. El repecho lo voy a hacer fuerte con él. Si no me intercede ahí un poco la gestión con Roglic. Porque va a salir enseguida. Higuita, Pitcock. Ahí va Jonas. Van Aert. Lo pongo ya al 86. Pónmelo así. Mira, Jonas, ponte un 86 incluso. Ahí gasta, gasta. Gasta aquí en el repecho, que lo quiero ver esto. Toma un 88. Ahí gasta. A ver si recuperas. Va a salir Roglic. Por cierto, que sale bien, ¿vale? Sale bien, sale bien. Quinto, Van Aert. Y no le he forzado la barra roja. Vale, ponemos aquí un 82. Roglic sale con más 4. Bueno, a volar. A volar. Ponle un 82 de momento. Un 81. Vale, Binggaard que va a pasar por el primer punto cronometrado. Y pasa noveno a 25 segundos. Vale, ya están todos en carrera. Bueno, quinto, Van Aert. A 19 segundos solo. Y no le he forzado la barra roja. Binggaard, vas bien ahí. Vas al pelo. Vale, vamos a hacerle lo mismo a Roglic. Aquí en la subida. Ponle un 88. Un 90 incluso. Ahí, fuerte, fuerte, fuerte. Vale. Y ahora lo bajo al 81, por ejemplo. Vale. Dani Martínez, Campenaers. Marsol el cuarto. Buen tiempo. Molema bien también. Y ahí va a pasar Roglic. Yo digo que marca el mejor tiempo. Debería. Vamos a ver. Roglic. Octavo. A 10 segundos. Bueno, tendremos que ir remontando. Binggaard atrapando a Buitrago. A punto de pasar por el segundo punto cronometrado. No van muy fuerte ellos. A ver, Jonas. Jonas pasa. Décimo segundo a 42 segundos. Venga, va, Roglic. Vamos a ponerte un 82. Jonas doblando a Binggaard. O sea, metiéndole tiempo en la general. Vaya. Vale. Te voy a poner un 83 aquí, Primoz. Al fin y al cabo tienen 76 en llano. 80 en crono. O sea, no tienen por qué hacerlo mejor que Trasnick, eh. Y Dani Martínez parece que se va a llevar la etapa. Tiene pinta, sí. 3 kilómetros. Vale. Le pongo ya aquí al 86. No van tan tan súper ellos, eh. Digo Roglic y Binggaard. Vamos a ver. Aquí en el segundo punto cronometrado. Soler está 9 segundos de Dani Martínez. También haciendo una gran crono. Por cierto, aquí. Vale. Ojo, Binggaard. Último kilómetro. No sé cómo ha pasado Roglic. Enséñamelo. Ha pasado tercero a 9 segundos. Binggaard termina la crono decimotercero a 57 segundos de Dani Martínez. Vale. Va a perder tiempo con él. Y Roglic está a 5 kilómetros del final de etapa. No se la va a llevar de calle. Soler va muy bien. Dani Martínez lo ha hecho genial. Soler va... Pues sí. Bueno, vamos como ellos, eh. Parecidos, parecidos. Vale. Ponemos un 85 ahí. Además es que Soler es el segundo. O sea, lo va haciendo de puta madre, tío. Vale. Y aquí ponemos ya un 86. Vamos gastando. Venga, Primoz. Póngelo esto. Póngelo así. Eso para ver el... La clasificación final. Vamos, Roglic. Vete, vete, vete subiendo. Venga, 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 venga. Al 99, al 99. Vamos, Roglic. Ojo, Soler, cuarto. Y Roglic termina segundo. A 9 segundos de Dani Martínez. O sea, que le metemos tiempo a todos. Menos a Dani Martínez. Vamos a ver, Jonas, cómo queda en la general. Victoria para Dani Martínez del conjunto Ineo. Segundo, Roglic. A 9 segundos. Tercero, Campenaers. Soler ha sido cuarto. Tratnik sexto. Molema séptimo. Vaner décimo a 35 segundos. O sea, que vamos a ver la general. Queda con Roglic primero a 4.46. Soler. A 7 minutos ya, Pitcock. A 7.14. Cuarto, Jonas Vingegaard. Higuita quinto. Molema, Derek G. Dani Martínez, que pasa a la octava posición. Buitrago cae a la novena. Y Michael Matthews. Está décimo. Pero queda media vuelta a España. Y ahora voy a hacer otra vez el repaso de las últimas etapas. Así rápidamente porque va a cambiar el panorama. Seguro. Roglic lidera la montaña. Por puntos, pues, más líder. Aquí no hay cambios. Aquí Atila Valter sigue cuarto. Buitrago ha perdido tiempo respecto a Pitcock, diría. Y el Jumbo sigue más líder por equipos. Entonces, bueno. Bastante baile. Muy bien el equipo. Fijaos que estamos entre los 20 primeros con 7 ciclistas. Y el octavo ha sido Kuz, ¿no? Pobrecito. Ay, Dios mío. Kuz ha perdido 4-22. Bueno. En fin. Vale, pues así está el tema. Bien. Gente que lo haya hecho mal de la general. Pues yo que sé. Mira, McNulty no muy bien a 1-28. Pitcock a 1-39. Sobre todo Buitrago. Lo he visto que, pues, lo ha doblado Jonas. Jonas que ha sido decimoquinto a menos de un minuto. Entonces, pues, la general está así. Nos saca Soler dos minutos y medio respecto a Vingegaard. Pero Vingegaard, pues, ya veis que está prácticamente tercero. ¿Vale? Y encima metiéndole tiempo al resto. O sea, que está... Técnicamente está en el podio. Van Aert está a 13 minutos. Difícil meterse ahí. Mucha fuga bidón tiene que ser. ¿Vale? Pero en torno a los 10 minutos necesita, bueno, 13-15 minutos una barra basada. Y Atila Valter está a menos de 20. Pero bueno. Al tema. Y ya dejo por aquí el episodio. Lo que decimos siempre, Pedro. Que vemos el recorrido de la vuelta. Y aunque no vaya a ser durísimo. Ya la siguiente etapa. Subida a Lagunas de Neila. Luego Yana. Y a partir de aquí empieza el baile. ¿Vale? Tourmalet. Con puertos de paso. Larra Belagua. Con otro... Con dos categorías aquí. ¿Vale? Lecumberri. Que incluso en estas. Pues bueno. Hay que forzar aquí. 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 Se mete tiempo ahí. Un final en alto. Esta. Pues ¿pa' qué? El Angliru. Esto. ¿Vale? Aquí tenemos una cosa que no. Y aquí una cosa que sí. O sea que yo creo que aquí se va a liar. Es verdad que son etapas no muy largas algunas. Como la del Angliru. O esta del Tourmalet. Pero te diría que aquí por ejemplo podemos salir atacando con todo el equipo. Y aquí poner ritmo. Y aquí más. Y aquí sálvese quien pueda. Algo así tenemos que intentar hacer. Y reventar la carrera. Así que... Será en los próximos episodios. Espero que os haya gustado este. Nos vemos en el siguiente. Yo lo cambio. Ya lo pongo en extrema. Para que no haya dilemas. Y nada. Hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Chao.